¡Azular el bien! Somos de Entre Ríos y Entre Arroyos y bueno, pensamos en el bien común que está por arriba de todos los bienes individuales. Es una iniciativa que ya individualmente cada integrante venía viendo y dijimos era el momento para sumarnos de la organización. Soy de la vecinal Parque Urquiza y me doy cuenta que esto es un evento, el mayor evento solidario de la provincia. Cada vez crece más, cada vez la gente necesita más de la solidaridad del vecino. Este año tienen que venir todos los vecinos a ayudar y traer alimentos y toda la ropa que puedan arrimar a los puntos donde se recesionan las donaciones. Ojalá este año sea el mayor evento. Pertenezco al Centro Integrador Comunitario 2 Este. Nuestra labor ahí como Centro Comunitario es dictar talleres y actividades varias deportivas para adultos mayores y para niños. ¿Dónde van a estar? En el Centro Integrador, en el SIC. Está en Fermín Garay y Roque Sainz Peña, detrás del hipermercado. Soy de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el segundo año que estamos y muy contenta, muy linda. La primera experiencia fue muy linda, muchas cosas recaudamos y repartimos coches, de todo. Así que es la segunda vez y bueno, muy agradecido a todos ustedes que siempre están. Agustín, ayudando como todos los años, décima cuarta edición y que lo invitamos a compartir a todos, llegate a la Sala Mayo, llegate con lo que tengas. Tu colaboración siempre vale, tu donación vale mucho más. Dale, hacelo y te esperamos. El 11 por todo, ayudar hace bien. A Centro Amigo del Ciego, Cácer, de Entre Ríos. Y la verdad que quiero agradecer al 11 por todo por permitirnos esta experiencia que tuvimos. El año pasado participamos por primera vez y los novidentes querían ayudar y colaborar. Fue una experiencia hermosa, hermosa. Todo lo donado, donaban cosas nuevas con etiquetas. Era maravilloso y ellos mismos pedían para colaborar y les decíamos que bolsas debían poner las cosas, ropa de bebé. Estaban emocionadísimos. Yo soy Rubén Omar Montero, soy un miembro de la cooperadora del Centro de Salud de la Aposta de la Milagrosa en calle Las Magnolias y Francias y ahí hacemos nuestra recesión para el 8 de diciembre, si Dios quiere, con mucha alegría, con mucho amor, esperando a los vecinos y a toda la gente de las barriadas para que concurra y lleve su donación.